No sé si es legal, ahí no, pues sí, es tan simple, pero mira ahí, no hay uno acentrándome ahí, ahí salió la iglesia, ¿te das cuenta? Ya, no sé. Y ahí la corrís, para cualquier lado, si querés ahí, si querés más arriba, ¿entendís? Sí, 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 el problema es que no me vea yo nomás. Y los dedos, cuidado, ¿no? Ahí sí, ahí, allá. Ya, ok. ¿Qué es lo que querés? No, yo voy a ver que se vea el mar. ¿Me importa que esté sueca? ¿Que esté sueca un poquito la máquina? La máquina. Sí, sí, me indica el cuadrado. Ya mira para acá.